En el tema de... cuando tú le preguntas a la gente cuál es su primer reclamo o principal reclamo a la autoridad curiosamente lo primero que te dicen en Mexicali es bacheo y pavimentación Así es, así es, así es Después se brincan al tema de seguridad pública después se andan brincando ahí entre... a ellos le llaman salarios, ¿no? sería desarrollo económico y mejorar los salarios y por ahí o rendición de cuentos En el tema de bacheo creo que es triste ver que año con año pavimentan las mismas vialidades Los mexicanenses ya sabemos que van a pavimentar justo Sierra y Colón y Madero y de ahí no salen realmente sobre cualquier tema que pudiéramos comparar ahorita de cinco años a ahorita pues no hemos avanzado realmente en ninguno y no hemos avanzado porque lo único que hacen los gobiernos es replicar lo que ya están haciendo los demás por eso yo estoy proponiendo un presupuesto en base cero porque cualquier promesa que tú puedas decir aquí si no la sustentas con algo financiero pues no tiene ningún sentido de dónde se van a obtener los recursos para ampliar el bacheo y para mejorar la calidad yo propongo un presupuesto base cero es decir, una reingeniería financiera del ayuntamiento en el tema del presupuesto porque dicen que el gobierno dice que no hay dinero y ahorita voltea a ver los espectaculares en 300 metros hasta 6 espectaculares un derroche increíble de dinero en comunicación social en actual ayuntamiento se gastó o se va a gastar algo así como 60 millones de pesos entonces por ahí hay un poquito de recurso en el tema de los regidores nos cuesta nada más de apoyo social que le usan para sus campañas 15, 16 millones en gasolina nos gastamos 170 millones de pesos al año entonces si hay partes donde podemos rascarle un poquito y dedicárselo a aquellas áreas donde la sociedad nos está haciendo un reclamo y el tema de la calidad del bacheo pues también vemos que son las mismas empresas que nos han pavimentado los últimos 5 años, 6 años sin embargo hay opciones a nivel nacional en Monterrey tenemos empresas con muy buenas experiencias en la calidad del bacheo pues hay que voltear a ver a empresas fuera de la localidad que nos den la garantía y la confianza de poder tener en la ciudad un bacheo de calidad si así es en esos temas pues hemos visto como en otras ciudades en otras latitudes en otros países pues la garantía que ofrece el constructor de vialidades de carpeta asfáltica de carpeta concreto pues son de 5 a 10 años mantenimiento incluido si y luego fíjate la parte también bueno de revisión de los precios yo tengo una propuesta ahí que se llama libros abiertos en el ayuntamiento porque luego me dicen que un letrerito costó 100 mil pesos y esta propuesta que traigo ahí de libros abiertos es muy sencillo va a ser la misma página del ayuntamiento una liga ahí donde tú vas a poder revisar desde lo que costó un lápiz hasta el gasto más grande de la internet que ahorita no lo podemos hacer